¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estamos? Yo soy Vmonkey y sean bienvenidos a este nuevo video de Six Arcade Blast. Y bueno gente, estamos en un nuevo juego de Riot Games. Bueno, es un minijuego, no es un nuevo juego de ellos. Es un minijuego porque es una pequeña aplicación que puedes descargar desde la página oficial del servidor de NA, o sea, Norteamérica, ¿no? Y bueno, una reseña rápida de este minijuego es de que, una, es de plataformas. Dos, está diseñado con la temática arcade de los skins que ha sacado Riot Games para LOL. Y bueno, como pueden ver ahí aparece, aquí aparece en la pantalla lo que es Brand, me parece que ese es el de la derecha. Y Six Arcade que está aquí a la izquierda. Y bueno, este, es un juego de plataformas, ya se los había mencionado me parece. Y bueno, este juego fue creado en dos días por, me parece que un pequeño reto que tuvo ahí Riot Games, lo hizo. Y bueno, lo tenemos aquí, les voy a estar dejando los links de descarga en la descripción del video. Y un link donde viene un poquito de la información que explica todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a darle aquí, este, vamos a empezar con el juego. Se mueve con las teclas de dirección de A, S, D, W, y este, bueno, con la W saltas. Con la tecla espaciadora, pues, te saltas. Y ahí está. Y bueno, todo esto lo, la mirilla esta la vas, este, moviendo con el mouse. Tienes un, un, la bomba primaria la tiras con el click derecho. La bomba secundaria que lanza Six y explota. La tiras, pues, con el click, este, ah, me faltó este de acá abajo. La tiras con el click derecho, ¿no? Bueno, aquí hay como un milbos, este se cubre. No le pegué nada, de ninguna le pegué. Ahí, a ver, a ver. Ahí está, ahora sí ya le pegué. Y bueno, vamos a continuar con esto. Es un juego muy, muy padre, a ver, al menos a mí me gustó. A mí me gustó bastante. Vamos a irnos por acá, ya lo recordé. Es un lugar más fácil. A ver. Muy bien. A ver, por acá. Tenemos, tenemos una cierta cantidad de enemigos en el mapa. Este, que tenemos que ir matando. Y bueno, ahorita ya nos quedan solamente cinco. Ahí están unos misiles como estilo el, el, el ulti de Jinx. Ay, me bajé. Ah, miren, ya terminamos. Este, esto parece un ocho. Al principio pensé que era un ocho, pero no. Este, necesitamos encontrar esta parte para poder irnos. Y pasar al siguiente nivel. A ver, aquí. Muy bien. Perfecto. Ahí ya matamos a eso. Vamos a matar a este también. Y bueno, vamos a irnos para acá. Mucho cuidado con estas plataformillas porque empiezan a sacar eso y sacan una especie de flamitas que nos matan. Entonces vamos a ir. Muy bien, a ver, aquí. Vamos a esperar a que... Ay, cuidado cuando se abre, eh. Porque, este... Ay, ya me caí. Porque te lanza un, un, un misil grande que, pues... Otra vez, que prácticamente, pues, te mata. Muy bien. A ver, vamos a juntar aquí los tres. Lo bueno es que nos siguen. Muy bien. Y, a ver, vamos a matar a ese. Perfecto, sí, sí, sí tuvimos suerte. Es esta la bomba que les había comentado, ¿no? Es una, una bomba secundaria. Muy bien. Eso es todo. Ah, pero aquí abajo hay algo que te mata. ¡Lul! Por poquito. Por poquito me matan ahí. Ya, perfecto, lo terminamos. Este, me había ido por... En la primera vez que lo jugué me había ido por... Uy, eso es un boss. Estamos con Bran, ¿no? ¿Cómo, cómo lo tenemos que dar? ¡Ay, no! Es justo. A ver, vamos a ver cómo podemos pasar este, este, este boss. Vamos a ver cómo lo podemos pasar. Definitivamente tenemos que saltar esa cosa. Y, me imagino que esta barra de acá es su barra de energía. Muy bien. ¡Lol! Hizo una habilidad distinta, eh, a la, a la primera. Pero, ¿cómo, cómo, caray? A ver, ¿cómo, caray? Quiero saber cómo, caray. A ver. A ver, ¿cómo, cómo? Ah, perfecto, ya, ya sé. Nada más tenemos que, que dedicarnos a... Ay, cabrón. A esquivar, ¿no? Tenemos que... Tenemos que... ¡Uy! Tenemos que dedicarnos a esquivar y... Él se va a matar solito. Muy bien. ¡Ah, no! Me parece que tenemos que dispararle cuando aparece esa cosa ahí, ¿no? A ver, muy bien. Esta no nos pega. Esta tampoco no nos pega. Este sí nos pega. Vámonos por acá. Eso sí pega. Muy bien. A ver, vamos a quedarnos aquí. No, no nos va a pegar. Sí, tenemos que dispararle aquí y... Revienta. Muy bien. Eso es todo. Vamos a... A continuar. Y, bueno, pasamos el boss. Pensé que no íbamos a poder. Solamente con dos, dos, este... Oportunidades, pues lo matamos. Ahí vamos a ver esta pequeña cinemática. A ver qué... ¿Qué tal, no? Que nos dan algo. Ah, un anillo ahí. No me acuerdo cómo se llama ese anillo de LOL. El ítem básico, ¿no? Para los AP. Muy bien. ¿Ganamos? Me parece que esto es todo lo que tenemos que hacer, sí. Vamos a ver. Sí, esto es todo. Es un pequeño minijuego, como les decía. O sea, no es muy grande. A ver, veme 06. Veme nada más. Le vamos a dejar ahí B-Monkey. Ok. Y, a ver, este... Nos quedamos como 17 y cacho, ¿no? 17 mil puntos. Vamos a ver en qué puesto quedamos. No, pues LOL. No nos quedamos a, este... No llegamos al top 50. Y, bueno, amigos. Este, la quedamos aquí. Ok. Y regresamos a la pantalla de inicio. Bueno, amigos. Hasta aquí dejamos este video. Solamente quería mostrarles este juego. Que está muy divertido, la verdad. Está entretenido. Está muy cortito, pero está entretenido, ¿no? Y, bueno, este... Denle manita arriba al video. Compártanlo por las redes sociales. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.